Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas todos a este panel conversatorio entre universidades de Bogotá, universidades también que se encuentran en todo el país, pero con su sede en Bogotá. Hoy nos reúne un tema muy, muy importante que es la promoción de la movilidad sostenible en las comunidades universitarias. Entonces, quiero darle la palabra hoy al subsecretario de Política de Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, doctor Sergio Martínez, para darle la inauguración a este panel. Tienes la palabra, Sergio. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, estamos acá, pues nada, muy felices, empezando otra semana de la bicicleta en Bogotá, un evento que no solo se ha vuelto una tradición, sino que es un verdadero hito de trabajo en conjunto entre la administración distrital, entre diferentes grupos de colectivos ciudadanos, la academia, el sector privado, y que de alguna manera ha sido un jalonador de muchos de los esfuerzos y de los logros que la actividad ha conseguido en los últimos años en este esfuerzo por fomentar la movilidad sostenible, sobre todo en bicicleta. Entonces, pues estamos dando inicio acá a un panel que para mí es muy gratificante poder estar acá, porque también dentro del contexto más grande de la semana de la bicicleta y este trabajo conjunto que en la administración hemos tratado de hacer ya hace algunos años, creando redes de conocimiento, redes de intercambio, de buenas prácticas, no solamente con el sector privado, sino también con la academia, pues trabajamos de la mano en sacar cosas muy chéveres, muy interesantes, muy innovadoras. Y esto es un muy buen ejemplo, ¿no? Bueno, acá hemos trabajado de la mano con las universidades para concretar un set de estrategias, de buenas prácticas, de cómo podemos seguir fomentando que nuestra comunidad monte más en bicicleta. Todos creo que somos muy conscientes de la variedad de beneficios que esto trae, no solamente para la ciudad, sino también a nivel individual, para las personas, ¿no? Para cada uno de nosotros. Cuando montamos en bicicleta no solamente estamos mejorando nuestra salud, sino que incluso creo que elevamos nuestro nivel de felicidad. Es una cosa de verdad bastante interesante cuando uno llega a estudiar o trabajar después de montar en bicicleta, después de llegar caminando, de verdad llega de mejor a mí, mucho más dispuesto a hacer las cosas bien. Entonces, pues tenemos una comunidad universitaria en Bogotá bastante grande, como unas 130 instituciones, casi un millón de personas, entre estudiantes, profesores, trabajadores. Y pues de verdad que es un grupo bastante interesante, no solamente por la masa crítica, por el número de viajes y de personas que lo conforman, sino porque es un ejemplo a seguir, ¿no? Es la universidad, la comunidad universitaria, la academia, pues tiene en sí mismo una razón de ser, la creación, la difusión del conocimiento, de buenas prácticas, de probar cosas, de pilotear, de estar siempre ahí en el borde de la innovación. Y eso es bastante importante, no solamente porque, como les digo, pues por el hecho de ser mucha gente en Bogotá que se mueve y que si logramos que más gente se mueva en bicicleta, que camine, que comparta carros, que uso el transporte público dentro de las comunidades, pues ya de por sí es un beneficio, pero el hecho de que sean tantos y de que a través de la investigación, de los papers, de los webinars, de todos los eventos que hacemos y que cada universidad hace por sí mismos, pues nos volvemos unos replicadores, ¿no? Seguimos multiplicando este rol de ejemplo que tiene la academia en la sociedad. Entonces, pues en ese sentido, nosotros desde la Secretaría estamos bastante contentos de este trabajo que hemos venido haciendo con las universidades, no solamente en términos de difusión de conocimientos, sino de dar ejemplo, de salir en caravana, de hacer cosas muy chéveres. Y pues aquí estamos reunidos para eso, un poco entender qué hemos estado haciendo, contarle a la gente qué problemas hemos visto, qué hemos aprendido, cómo podemos seguir creciendo, cómo podemos invitar a más universidades, e incluso cómo podemos ser ejemplo para el resto del país, para que en otras ciudades repliquen este tipo de esfuerzos. Entonces, pues nada, simplemente quería darle las gracias, la bienvenida, muy contentos desde la Secretaría, y al final pues vamos a tener una sorpresa muy interesante. Muchas gracias. Sergio, muchísimas gracias por darle apertura a este panel. Les quiero presentar a quienes nos acompañan hoy. Tenemos al vicerector de sede de la Universidad Nacional, sede de Bogotá, doctor Jaime Franqui. Tenemos al hermano Niki Murcia, rector de la Universidad de La Salle. Tenemos al rector doctor Alejandro Chein, de la Universidad del Rosario. Por parte de la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas, nos acompaña su rector William Castrillón Cardona. Por parte de la Fundación del Área Andina, nos acompaña su vicerectora Marta Castellanos. Y el doctor Carlos Sánchez nos acompaña de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Les estamos muy agradecidos y contentos de tenerlos hoy aquí. Y la manera en como vamos a trabajar en este panel va a ser muy sencilla. Vamos a tener como unas preguntas alrededor de las cuales todos vamos a ir participando y dando a conocer la experiencia de cada una de las universidades. En este tema que nos convoca en esta semana, que es la movilidad sostenible. Bueno, entonces, pues sin más preámbulos, empecemos con las preguntas. Como bien lo mencionó Sergio, las universidades se han reunido en torno a una iniciativa llamada Envici a la U. Envici a la U es una reunión, una agrupación de universidades que han decidido trabajar de manera colaborativa junto con la secretaría. La secretaría tiene una red que se llama la red Muévete Mejor, que promueve movilidad sostenible en entidades públicas, empresas privadas y universidades. El ingreso progresivo de cada vez más universidades a esta red ha significado un progreso muy grande para tener un mayor alcance hacia la ciudadanía. Empecemos entonces con las primeras preguntas para conocer las experiencias. Cada uno de ustedes nos va a contar, bueno, cómo es que antes de la pandemia, cómo se movía la universidad y qué acciones se venían implementando, ya sea desde hace años o desde hace, de una manera un poco más reciente, para fomentar los modos de transporte sostenibles. Entonces, pues, empecemos. Ser posible, ¿quién quiere empezar a contarnos cómo se movía su universidad y qué han estado implementando para promover modos sostenibles? Les démosle la palabra al vicerector de la Universidad Nacional, doctor Jaime. Mil gracias, mil gracias, por supuesto, también por la invitación al doctor Sergio, el subsecretario, a Diana por la moderación y a la secretaría en general por esta iniciativa de tiempo atrás. Venimos sumándonos a ella porque institucionalmente estamos convencidos de que es una iniciativa de enorme valor para la ciudad y que vale la pena responder. Un cordial saludo también a todos los que nos siguen en este momento y entraría en materia para hablar un poco, precisando lo que Diana acaba de precisar, cómo nos movíamos antes de la pandemia, porque evidentemente esta pandemia nos ha puesto en unas circunstancias diferentes y atípicas a todos. Y yo quisiera solo mencionar algunos datos en general, porque la universidad viene estimulando el uso de la bicicleta ya desde hace aproximadamente unos 14 años. Pero aún así, hoy en día tenemos, digamos, un alto flujo vehicular al interior de la ciudad universitaria, particularmente están ingresando, para tomar datos de octubre, ingresaron alrededor de 147.700 vehículos y en noviembre del 2019, 118.000. De estos hay una particularidad, 44.000 registrados, es decir, de personal de la comunidad universitaria y alrededor de, perdón, 44% de la comunidad universitaria y 56% visitantes. O sea, nosotros tenemos una afluencia en el, por la vía de vehículos, mucho mayor en porcentaje de visitantes o miembros o no miembros de la comunidad universitaria que los mismos miembros de la comunidad universitaria. Teníamos, para la misma época, un ingreso de alrededor de 26.000, 27.000 motos, de tal manera que también hay un buen porcentaje de ciudadanos que llegan por esta vía de transporte. Pero lo que nos resulta interesante es que ya estamos llegando casi a los, diariamente a los 4.500 o 5.000 estudiantes y miembros de la comunidad universitaria con ciclas registradas en nuestros sistemas. Y alrededor de unos 900 o 1.000 visitantes que evidentemente, a los que evidentemente no tenemos posibilidad de hacerle registro. Nuestra comunidad o nuestro ingreso de ciclas es de alrededor del 83% de miembros de la comunidad universitaria. No quisiera extenderme mucho, pero me parece que esto es resultado de un programa que algunos de ustedes ya conocen. Iniciamos en el 2006 que se llama Bicirún, que es movilidad al interior del campus, al interior de la ciudad universitaria. Ese programa Bicirún ha tenido altibajos, pero hemos logrado estabilizarlo. El sistema Bicirún es un sistema de ciclas por tiempo compartido, digámoslo así, que la universidad puso a funcionar y que desde el 2006 tiene, digamos, este propósito y este propósito fundamental de mejorar la movilidad al interior de la Universidad Nacional de la Ciudad Universitaria, que dicho sea de paso, tiene una extensión de alrededor de 120 hectáreas. O sea, la movilidad al interior del campus es importante. Pero desde el comienzo, y es lo que quisiera traer para destacar aquí, se identificó que el tema no es únicamente movilidad, como bien lo mencionaba el subsecretario al inicio. Nosotros en nuestra condición de institución universitaria identificamos que además de movilidad, en este ámbito es muy importante el desarrollo de cultura ciudadana. Es decir, que los préstamos de bicicletas no únicamente resuelven el tema de la movilidad interior del campus, sino que nos ayuda a formar ciudadanos y a formar ciudadanos con respeto y cuidado por lo público, que es muy importante en el ambiente universitario. Nosotros decimos que toda acción que se realice al interior de la Universidad Nacional de Colombia, y particularmente de la sede de Bogotá, tiene un componente formativo. No únicamente nos formamos en la relación, digamos, de la formación profesional y de la transmisión de conocimiento, sino en las actividades diarias que desarrollamos en el campus. Y ese componente de cultura ciudadana además está acompañado del propósito de hacer clara la contribución a la sostenibilidad, que es otra de las cosas que nos une con esta iniciativa que ustedes están trabajando. De tal manera que no solo hablamos de movilidad, sino de respeto por lo público, de cultura ciudadana, y de ayudar al medio ambiente. Esto es importante que se haga explícito en los ámbitos universitarios en referencia a la movilidad en bicicleta, porque no puede quedar, digamos, subordinado o en un segundo plano. Y, por supuesto, la actividad física. Nos parece que es un componente importante. Incluso hemos mencionado cómo actividad física hace parte de la formación integral de nuestros estudiantes y queremos estimular también la actividad física. Este programa ha sido intermitente, pero hoy lo tenemos estabilizado. No quisiera alargarme más en esta primera intervención. Si hay tiempo, hablaría de algunos datos y algunos resultados de esta experiencia en estos 14 años que desgraciadamente no han sido ininterrumpidos. Hemos tenido baches en la continuidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jaime. Bien, retomando esta primera intervención, pues tenemos acá un factor muy relevante que nos aporta el trabajo con las universidades y es esas cifras tan importantes, tan grandes, tanto de personas que trabajan en las universidades, como la cantidad de estudiantes, de visitantes de los campus, como en el caso de la Universidad Nacional, que es un campus grandísimo, otras universidades que tienen sus edificaciones distribuidas alrededor de la ciudad, pero que en últimas estas cifras tan grandes le dan una característica a la movilidad de la ciudad. Digamos, no podemos pasar de largo el hecho de que antes de la pandemia un sinnúmero, digamos casi un millón de viajes se están realizando a ciertos puntos de la ciudad por estudiantes y trabajadores de estas comunidades. Le quiero dar en este momento la palabra a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a doctor William Castellón, para que nos cuente, entonces, ya dándonos este marco, bueno, qué es lo que ha pasado, cómo se movía la universidad y qué han hecho para promover la movilidad sostenible. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial para todos los que nos escuchan, un saludo para todos mis colegas que hacen parte de este panel, y un poco me uno a las palabras del doctor Jaime de la Universidad Nacional, en el sentido de que la Universidad Distrital ha buscado generar una cultura institucional por el uso de la bicicleta. Ha sido una política institucional mediar en lo que tiene que ver con esa sostenibilidad en los medios de transporte, y para eso pues ha venido a través del tiempo, primero tratando de diagnosticar y de desarrollar y identificar cómo nuestros estudiantes se mueven a la universidad, y en el marco de esa movilidad hemos entendido que la bicicleta constituye el tercer medio de transporte más utilizado por los estudiantes para acercarse a la universidad. Bueno, después de las posibilidades que tienen los estudiantes en la movilidad a través de Transmilenio, a través de, bueno, hay algunos estudiantes, más o menos el 4% de los estudiantes llegan a la universidad caminando, pero podemos hoy destacar que más o menos entre el 11 y el 12% de nuestros estudiantes llegan en bicicleta a la universidad. El programa, la política que hemos desarrollado de movilidad sostenible en la universidad nos ha permitido desarrollar al interior de la institución pues varias estrategias que pasan por la adecuación de espacios de biciparqueaderos, y esto promueve a día de hoy, nosotros tenemos la posibilidad de tener más o menos unos mil biciparqueaderos en las diferentes estrellas, hemos programado el desarrollo de cipeos, carreras de observación, varios foros que hemos desarrollado al interior de la universidad y participamos directamente en el foro distrital de la bicicleta, hemos, digamos, al interior de la universidad asumido el tema de, a través de la circular 36 billetes del 2016 del día sin carro, la universidad ha asumido también, digamos, para incentivar el uso de una modalidad alterna, entonces ha asumido este día el jueves sin carro, el primer jueves de cada mes como parte de la política institucional en la universidad. Entonces, en los primeros jueves de cada mes ya al día de hoy toda la comunidad entiende con facilidad este aporte que hace la universidad para una movilidad sostenible. Desarrollamos también al interior de la universidad lo que tiene que ver con varios paneles al interior de la misma sobre estrategias de mitigación del impacto en el cambio climático, en donde nosotros también veíamos cómo esos juegos de movilidad sostenible con el uso de la bicicleta como medio de transporte, pues aportan de manera significativa al tema. Entonces, hoy podemos decir que en la universidad se desarrolla una política institucional al interior que favorece de manera adecuada el fomento de un transporte sostenible y tenemos el apoyo incansable y decidido de los estudiantes para apoyar en estas iniciativas institucionales para hacer del uso de la biblioteca, de la bicicleta, el medio de movilidad más accesible a los estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor William. Bueno, nuevamente, aquí seguimos con cifras muy importantes. Imagínense mil espacios de parqueo, de cicloparqueaderos. Definitivamente, este asunto de tener una infraestructura disponible para que los estudiantes y trabajadores lleguen cómodos a sus universidades, eso fomenta significativamente el uso de la bicicleta, por ejemplo. Teniendo en cuenta que para todos los que nos están viendo hoy, pues que movilidad sostenible, además de la bicicleta, pues involucra también otras estrategias, ¿no? Como el carro compartido, el uso del transporte público. Pero bueno, aquí tenemos unas universidades que son bastante fuertes en la promoción de la bicicleta. Queremos conocer en este momento la experiencia que nos va a contar la doctora Marta Castellanos de la Fundación Universitaria del Área Andina. Doctora Marta, tiene la palabra. Gracias, Diana. Un cordial saludo para ti, para los compañeros del panel y para el doctor Sergio. Bueno, pues Ariadna, consciente de la población tan grande que tiene, tenemos en Bogotá alrededor de 22 mil estudiantes presenciales que constantemente están usando diferentes medios de transporte. Pues hicimos unas caracterizaciones para entender cuáles eran los medios de preferencia y a esos 22 mil personas hay que sumarle los más de 600 administrativos que tenemos en la sede de Bogotá junto con más de 1.000 docentes en toda el área metropolitana. Eso significa que el aporte de Ariadna es bastante grande y empezamos a desarrollar estrategias muy interesantes como precisamente Muevete Ariadna, en la cual también ustedes nos pudieron acompañar y estuvimos haciendo iniciativas de ciclopaseos, brigadas de mantenimiento para las bicicletas, empezamos a identificar esas rutas seguras para nuestros estudiantes dependiendo de las localidades donde vivían, las capacitaciones para el buen uso de las bicicletas, hicimos rifas para los accesorios adecuados del uso de las bicicletas, concursos donde entregábamos chalecos, cintas reflectivas, luces y empezamos a generar también una cultura de los beneficios alrededor del uso de la bicicleta. Esto sin duda, como lo decían anteriormente nuestros compañeros del panel, pues genera un cambio completamente de la mirada de cómo nos movilizamos en la ciudad. Entonces todo esto nos empezó a nosotros a generar unas dinámicas completamente diferentes, no solamente de que debemos estar sanos, seguros con el uso de la bicicleta, sino que también se vuelve una cultura que va muy de acuerdo con uno de nuestros nodos de sello transformador, que es la ética del cuidado y el buen vivir. Entonces pensarse que estamos aportando una cultura ciudadana, pero también estamos haciendo, digamos, un ejercicio para el buen desarrollo y la buena salud de toda nuestra población. Este tipo de iniciativas, Ana, nos llevaron a tener que en el 2018 nosotros pudiéramos aproximadamente solo 870 viajes en bicicleta registrados y en el 2019 después de esta estrategia, pues incrementamos sustancialmente en un casi 200% el uso de la bicicleta con más de 2.600 viajes en el año. Y aquí quiero contar algo fundamental porque lo abordamos desde un aspecto académico, es decir, trabajamos con nuestros estudiantes de entrenamiento deportivo, también con el área de salud y por supuesto involucramos a bienestar de la institución. Obviamente tuvimos que hacer campañas, tuvimos también que hacer ejercicios en los que hacíamos, digamos, rutas entre todos, acompañábamos el día sin carro, las ciclovías nocturnas, y todo se empezó a generar como una especie de dinámica adecuada que además tenía un sustento también, digamos, desde el bienestar, pero al mismo tiempo desde la gestión académica. Y por otro lado, de acuerdo también con las necesidades de seguridad de las bicicletas y de los usuarios de bicicleta, pues obviamente empezamos a tener una cultura distinta frente a los parqueaderos para las bicicletas. Entonces, así como lo decía nuestro compañero de la Universidad Distrital, pues se empiezan a desarrollar otro tipo de escenarios de situaciones en las cuales nos reunimos alrededor del uso de la bicicleta y generamos también una conciencia para que ellos estén haciendo un buen uso de los estudiantes y al mismo tiempo los docentes. Y para nosotros un elemento fundamental es el dar ejemplo. Cada vez tenemos más docentes que están invitando a sus estudiantes, dependiendo de las rutas en las que ellos están viviendo, a que tengan ese uso de las rutas seguras y que lleguen juntos a la institución. Muchas gracias, Diana. Bueno, muchas gracias. Aquí en las palabras de la doctora Marta vamos acercándonos cada vez más a factores tan importantes como la cultura, cómo la implementación de programas de promoción de la movilidad sostenible tienen un impacto cultural en toda la comunidad. Y lo bonito y lo interesante que es nosotros empezar a mirar cómo es que se dan esos procesos de transformación cultural en las comunidades, en diversas comunidades. Bueno, ahora le quiero dar la palabra al rector de la Universidad de la Salle, el hermano Niki Murcia, para que nos cuente su experiencia, o la experiencia pues de la universidad. Ok. Muchas gracias, Diana. Gracias a Diana, a tu secretario, a todos mis compañeros de panel, al igual que a aquellos que están en este momento conectados en esta experiencia. Dentro de la Universidad de la Salle, nosotros hemos, dentro de nuestro proyecto educativo, hecho unas opciones dentro de las cuales está el desarrollo humano integral y sustentable. Desde esa perspectiva hemos querido ir ganando poco a poco esa coherencia, un poco como decía Marta, esa coherencia que tenemos entre lo teórico y las prácticas. Y alrededor de ellas pues se han ido generando distintos temas o a distintos niveles. Por ejemplo, a un nivel institucional, cómo se fortalece el Comité de Seguridad Vial Institucional y a partir de ese comité comenzar a generar reflexiones que nos permitan a nosotros conocer. A nivel del tema del bienestar, la Universidad de Promoción y Desarrollo Humano, estableció un censo lazayista entre que evaluó, digamos, los medios de transporte que tienen nuestros estudiantes, donde se identificó que más o menos cerca del 80% de nuestros estudiantes se movilizan en transporte público de la ciudad hacia cada una de nuestras tres sedes. Y más o menos el 4% de los estudiantes se movilizan a través de la bicicleta. Estos datos que les estudiando actualmente son los que estamos presentes antes de pandemia, pero quería contarles que este ejercicio de ayer para llegar al 4% empezamos pensando en lo que eran muy pocos, eran alrededor de unos 10 lugares para ubicar las bicicletas y alrededor de todo este ejercicio que se ha ido llevando, pues ya hemos crecido hasta el 4% de la población estudiantil adelantando en este tema de bicicletas. Pero alrededor de ello, como han enunciado mis compañeros, pues todo el tema de la sensibilización de la cultura de la bicicleta ha sido un tema muy importante para transformar los imaginarios. Esto se ha hecho a través de campañas y también hemos estudiado una guía que se llama la guía del buen ciclista lazayista, donde precisamente se aseguran todos estos temas de seguridad, de cuidado de la persona como tal. Pero al interior de la universidad, esto también ha conducido a unos temas de transformación infraestructura, no solamente por ubicar los parqueaderos, aumentar el nombre de los cicloparqueaderos, sino también como, por ejemplo, de estudiar los hábitos que tienen nuestros estudiantes, por ejemplo, de diseñar baños cerca de los cicloparqueaderos para que la persona que llega pueda refrescarse, cambiarse, organizarse mucho mejor. Y esto permite una mejor experiencia de la gente dentro de nuestros estudiantes. Y otro nivel que quería comentarles también, que me parece muy importante, es el ejercicio investigativo con los mismos estudiantes. Nosotros tenemos un semillero de movilidad sostenible, liderado por el profesor Eder Belandia, donde los muchachos están investigando sobre estas prácticas, sobre lo que se desarrolla y lo que se entiende por movilidad sostenible y especialmente el tema de la bicicleta. Esto ha llevado a tener no solamente diálogos al interior de estos semilleros o de estos grupos de investigación, sino que se han ido, han permitido inclusive dialogar con la política pública. Cuando estaba la campaña para los candidatos de alcaldía, ellos estuvieron encargados de organizar al interior de la universidad este diálogo con los candidatos a la alcaldía. Y se hizo un buen conversatorio sobre este tema con la actualmente alcaldesa, Jordan Morris, y no me acuerdo que el otro candidato estuvo participando en ese conversatorio. Entonces, esta dinámica donde los estudiantes están ayudando a pensar, a investigar, a estructurar mejor las dinámicas de la movilidad sostenible y de cómo se puede hacer con la bicicleta, es un tema también muy importante. Esto también ha conducido, por ejemplo, a generar una cátedra que se llama una cátedra de las selectivas que los estudiantes pueden seleccionar, que es la cátedra de movilidad sostenible, donde se hace la metodología, es precisamente muy práctica, donde comienzan el reconocimiento de la ciudad, el reconocimiento de los lugares, de cómo están estructuradas las movilidades al interior de la ciudad, las redes que se tienen, las formas de seguridad que se tienen, y así sucesivamente. Esta cátedra ha sido muy exitosa en el sentido de que se llena rapidísimo, apenas sale a disposición para la selección de los estudiantes y se llena muy rápidamente esta cátedra semestre a semestre. Creo que compartiría hasta ahí este ejercicio que hemos ido haciendo. Lo que digo es que poco a poco se ha ido generando. No es fácil transformar la cultura, sobre todo en el caso de las mujeres. Es mucho más complejo por los miedos que existen, por ejemplo, a lo largo de las rutas, pero a lo largo de la universidad hemos ido trabajando, promocionando este ejercicio de la bicicleta entre las damas. Entonces, gracias, dejo por aquí. Bueno, muchas gracias, hermano Niki. De la Universidad de La Salle, de esta experiencia, nos mencionan algo que seguramente todas las universidades hacen, y es la promoción de la cultura, no solamente a través de los programas de bienestar y de infraestructura y de crear los cicloparqueaderos, sino ya en el ámbito académico, pues que es la gran posibilidad que tenemos en las universidades. Como la Universidad de La Salle crea semilleros de investigación específicamente diseñados para trabajar estos temas, la Universidad Nacional también por ahí tenemos noticia de que tiene unos grupos de investigación sobre pensamiento y desarrollo urbano, donde los estudiantes son retados a pensar soluciones de movilidad sostenible. Entonces, pues este es otro gran flanco por donde las universidades están ayudándole al país y a la ciudad a transformar la cultura, a cambiar el chip. ¿Quién nos quiere compartir su experiencia? De pronto el doctor Alejandro Chein, de la Universidad del Rosario. Bueno, pues muy bien, un saludo muy especial para todos. Les voy a compartir un poco cómo vemos el tema de la movilidad sostenible en nuestra universidad, al igual que lo mencionaron diferentes miembros de este panel. En nuestro caso, tenemos 13.500 estudiantes en cuatro sedes, pero si tú miras, además, para el caso de Medicina y Ciencias de la Salud, estamos en diferentes hospitales, clínicas, en toda una red de salud bastante compleja. Luego, esto significa que el reto o el desafío de la movilidad entre todas las sedes tiene una magnitud bastante compleja. Tenía tres criterios importantes. Privilegiar los medios no motorizados, sin duda. El segundo, un sistema de transporte más organizado y sostenible. Y el tercero, el uso eficiente del automóvil, en donde la bicicleta, sin duda, es uno de los protagonistas. Pero demostrando claramente cómo lo ha pasado en todas las universidades. Y es que estas estrategias de ninguna manera ponen en peligro la competitividad, ni la productividad, ni de las universidades, ni del proceso de enseñanza-aprendizaje, ni, por supuesto, de la ciudad y de la región. Algunos ejemplos muy claros. Rutas circulares en nuestras sedes para realmente promover un uso eficiente. Dos, promover las plataformas, obviamente, del uso compartido. Tres, los cicloparqueaderos. Pero no solamente es el cicloparqueadero, sino todo un espacio y toda una logística para que realmente sea atractivo para cada uno de los miembros de la comunidad el uso de la bicicleta. Muy importante, el trabajo que estamos realizando con los proveedores, también para que ellos se puedan vincular a esta causa. Y sin duda, coincido con todos nuestros compañeros de panel, toda una estrategia de sensibilización bastante compleja. Solamente te comparto un dato adicional. En nuestro caso, el 78% de la comunidad vive a una distancia superior a los 5 kilómetros. Entonces, esto hace que el desafío, que seguramente lo vamos a ver más adelante, existe en un conjunto de barreras que debemos superar, no de manera aislada, sino en conjunto, entre todas las universidades, para que este uso de la bicicleta tenga un incremento realmente importante en los siguientes años. Muchas gracias, doctor Alejandro. Bueno, y por último, le quiero dar la palabra al doctor Carlos Sánchez de la Universidad Jorge Tadeo Lozano para que nos cuente la experiencia de la universidad en promoción de movilidad sostenible. Gracias, buenos días a todos los colegas panelistas y desde luego a Diana y a Sergio de la Secretaría de Movilidad y a las demás personas asistentes. Yo creo que los esfuerzos que se vienen haciendo en el sector de la educación superior para incentivar un transporte sostenible, un transporte limpio, pues yo creo que en ciertas formas, con mayor o menor intensidad, con algunas tipicidades en las universidades, viene siendo relativamente similar. Pero digamos, hay otros aspectos que de pronto nosotros tuvimos en cuenta para la movilidad ya hace algunos años. En los años 90, donde algunas universidades, tal vez por el sentido de la expansión de la ciudad hacia el norte, se trasladaron muchas de ellas o sedes de ellas hacia el norte. En el centro de Bogotá, a distancia de la Corporación de Universidades del Centro y como uno de los factores para su creación, se determinó que algunas, o en el caso nuestro, que no íbamos a abrir sedes en el norte, que nos íbamos a quedar en el centro especialmente porque del análisis que se hizo en su momento, pues esto lo cuento de primera mano, porque desde ese tiempo estuvimos vinculados a la universidad y en este análisis, nuestros estudiantes básicamente estaban en el sur occidente de la ciudad, estaban en lo que se ha llamado o se llamó durante un tiempo como el centro extendido, más o menos como hasta la 100, no más allá. Entonces se tomó la decisión que la Universidad Jorge de Tago de Lozano se iba a quedar en el centro, al igual que otras universidades que hoy tienen sus sedes en el centro. Eso yo creo que es un tema de fondo en el análisis de la movilidad de las universidades y la educación en general. Es decir, la localización de las universidades puede ser un factor importantísimo en este análisis y que esa ubicación determina en cierta forma o en forma mayoritaria los desplazamientos que tengan que hacer los estudiantes y los trabajadores. Este, digamos, fue un primer análisis en los años 90 y de ahí la permanencia de la universidad en el centro. De tal forma, hoy en día, antes de la pandemia, el 69% de nuestros estudiantes, fundamentalmente, hablando de estudiantes, se transportan o hacen uso del transporte público masivo en un 69%. Un 5% se transportan caminando, es decir, viven cerca a la universidad. Y un 5% se transportan en bicicleta. Las estrategias de la bicicleta, pues, básicamente la hemos tenido en dos aspectos. Primero, pues, como un principio de la universidad, que es una universidad que ha pretendido caracterizarse por los temas ambientales, pues, patrocinamos muchísimo el uso de transporte limpio. Y ese 5% se ha logrado, digamos, de uso de bicicleta, se ha logrado con lo mismo que todas las otras universidades, con parqueros para bicicletas, parqueaderos. Las tenemos en los diferentes edificios del conjunto del campus en el centro de Bogotá, con bastante seguridad. También tenemos una aplicación, que después podemos hablar de ellos, una aplicación donde se registran, donde sus bicicletas van a estar, pues, muy bien controladas y vigiladas. Pero yo creo, como para aportar algo un tanto diferente a lo que se ha planteado, en la universidad tenemos unos colectivos o los estudiantes han formado unos colectivos que nosotros los hemos fortalecido y los apoyamos institucionalmente, compartimos con ellos y en el tema de la bicicleta hay un colectivo que se llama Bicicultura. Bicicultura, además de incentivar el uso de la bicicleta como transporte, también lo hace como cultura, como cultura física, inclusive en aspectos, digamos, de trabajos estudiantiles como diseños, hay diseños de bicicletas y realizaciones de diseños por parte de los estudiantes. Es decir, este colectivo es un colectivo grande y muy importante en la universidad. Digamos esto a grandes rasgos pues es el tema del uso de la bicicleta y el transporte limpio en la universidad. Hay un tema de finalizar este. Nosotros tenemos unos cupos de parqueaderos para vehículos importantes dadas los desarrollos de infraestructura en los últimos años y hemos tratado que los cupos de parqueaderos para automóviles sean adecuados a lo que tenemos de uso de automóvil en la universidad. Resulta que, desde luego, la aplicación de las normas urbanísticas nos llevan a que deben existir unos cupos determinados dependiendo el área de construcción. y nos ha resultado que hoy en día dadas las estadísticas que les doy de uso de transporte masivo público de uso de bicicleta y caminando tenemos unos parqueaderos sobrantes, tenemos excesos de parqueaderos motivados y advertidos inicialmente que no los requeríamos para el uso normal y la actividad normal de la universidad pero, digamos, por las normas generales sobre parqueaderos los tenemos en estos momentos no los hemos querido volver públicos los usamos únicamente nosotros pero, digamos, es un tema también analizar cómo se puede incentivar en cierta forma el uso del automóvil incentivando la construcción de parqueaderos en la zona centro de la ciudad solo una reflexión sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Carlos doctor Carlos nos traía un punto para resaltar y es la acción de los colectivos de estudiantes definitivamente y tenemos conocimiento de el activismo ejercido por los estudiantes es un gran acelerador del cambio cultural hay ejemplos de Universidad de los Andes Universidad Nacional la Universidad Jorge Tadeo tiene además de Bicicultura Tadeísta tiene más colectivos y han participado muy activamente con la red Muévete Mejor bueno aquí ya todos han contestado nuestra primera pregunta que fue darnos una como un panorama general que han hecho sus universidades para promover la movilidad sostenible y antes de pasar a la siguiente pregunta les quiero compartir porque como estamos a través de Facebook Live nos han enviado los espectadores unos saludos nos escribe Joana Andrea Cisa un saludo importante proceso para la ciudad y una acción para el cuidado del planeta apoyo a mi querida Universidad Distrital por parte de la Universidad Nacional abierta y a distancia que también nos acompañan hoy como asistentes Ramos Vane nos da un cordial saludo y también un fuerte apoyo al desarrollo de la semana de la bicicleta Faber Ordóñez Rojas nos dice que brindar incentivos es la mejor manera de cambiar la cultura ciudadana para los usuarios de la bicicleta y de parte de la Universidad de la Salle una participante que está rotulada como Cúcuta una ciudad sostenible lo que quiere decir que nos están viendo en varias ciudades del país nos envía un fuerte y especial saludo a todos FDC Diago nos dice que el vicerector de la Universidad Nacional es el mayor promotor de nuestro programa Vicirún bueno aquí le están haciendo guarda doctor Jaime muy bien y precisamente por esto es que hicimos este panel invitando a los rectores porque para ver que esto es un esfuerzo que lo tienen en cuenta pues las personas que toman estas grandes decisiones acerca del rumbo que llevan las universidades y mostrarles a ustedes que el tema de la movilidad sostenible está presente bueno ahora sí vamos a trabajar la segunda pregunta de este panel y es el tema de las barreras porque pues sí digamos promover movilidad sostenible involucra hacer unos cambios de infraestructura realizar programas de incentivos mover a una gran cantidad de personas armar equipos involucrar diferentes áreas administrativas humanísticas académicas de bienestar pero estos caminos involucran esfuerzos grandes entonces quisiera preguntarles a los asistentes bueno cuáles han sido esos baches en el camino qué es lo difícil de promover movilidad sostenible quién quiere empezar si quieres yo te comparto nuestra percepción yo te diría que hay como tres ención de estas barreras la primera sin duda la que te mencioné anteriormente como es las distancias las distancias superiores a los 5 kilómetros de la comunidad universitaria frente a cada una de las sedes la segunda está relacionada con los problemas de entorno que ya te comparto y la tercera lo que tú muy bien mencionabas de los incentivos o el tema económico y de precios con respecto al entorno pues hay unas dificultades muy complejas que ya se han mencionado en esta mesa como son la inseguridad la inseguridad sin duda y también el riesgo de accidente que también proviene de una falta de cultura a veces de respeto por quien va en la bicicleta también una limitante una barrera al entorno sin duda para el caso de Bogotá y la región pues es el clima que es un clima bastante variable y no necesariamente se puede prever que va a pasar en las en las siguientes semanas con facilidad y en el tema económico algunos una vez observa como los incentivos no necesariamente son suficientes e incluso los precios de medios alternativos no necesariamente son más bajos de tal manera que cada uno de los jóvenes pudiera acceder fácilmente a ese medio alternativo pero esas son las barreras pero yo te diría la solución o como como lo vemos nosotros sin duda los jóvenes tienen esa capacidad para superar esas barreras y ellos de alguna manera lo ven de una manera totalmente diferente y ahí está la clave en el trabajo permanente con los jóvenes en las universidades si te entendemos bien ay perdón si el doctor Carlos no 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 sigue por favor bueno si le entendemos bien al doctor Alejandro es como esa oportunidad que hay de trabajar con la población joven de que está digamos como en una tónica de mayor disposición a encontrar soluciones y superar esas barreras es lo que nos nos quiere decir a pesar de las dificultades que se que se encuentran en el camino así es ok bueno ahora sí doctor Carlos tiene la palabra no es que pues yo también como como el doctor Jaime seguramente he sido aficionado a la bicicleta como un alto porcentaje de todos los colombianos y hay veces hago uso de las ciclovías pero tengo pues mis hijos les encanta y y el contacto que se tiene con los estudiantes yo creo que hay dos o tres aspectos sobre estas barreras pero yo centraría al principal principalísimo es el tema de la seguridad el tema de la seguridad pues vemos los altos índices de hurtos de bicicletas que a pesar de los esfuerzos que se hacen para controlarlos pues ha sido muy difícil y esto al lado de digamos de esta actividad de hurto acompañado de agresividad muchas veces yo creo que este es el principal obstáculo que se tiene para el uso de bicicletas en segundo término yo creo que la seguridad en la vía misma la continuidad de todo el sistema debe ser garantizado pero además de garantizado en la continuidad digamos que que sea que sea que sea claro que esté perfectamente señalizado yo veo que se han hecho esfuerzos de señalización en algunos sectores de la ciudad hay muy buena señalización para las ciclorrutas especialmente en las que se ampliaron en los últimos meses pero en los entornos como hablaba el doctor Alejandro en el centro hace falta muchísima muchísima señalización es decir que sea muy clara muy precisa que que eso sirva inclusive de guía tanto para el peatón como para el conductor del vehículo y desde luego para quien lleva una bicicleta y el tercer aspecto yo centraría únicamente en esos tres es el tema de la cultura de todos del que conduce el vehículo el peatón que interviene en la ciclovía y el usuario de la bicicleta que muchas veces también tiene sus cosas entonces yo lo veo más como unas barreras no tanto al interior de las universidades porque eso digamos es un trabajo que nosotros podemos hacer es un trabajo que ha progresado es un trabajo que lo podemos incentivar pero si contáramos con una colaboración muy precisa y unas políticas muy claras públicas sobre estos aspectos de seguridad señalización y cultura nos podrían ayudar muchísimo en esos aspectos y seguramente ciclistas van a estar más interesados en ir al centro en el caso nuestro en bicicleta gracias Diana si este es un tema que definitivamente pues aparece que es la inseguridad la inseguridad en Bogotá y como las instituciones podemos trabajar de la mano para ir implementando también estrategias no solo de infraestructura de señalización sino también estrategias culturales como por ejemplo estudiar esas rutas crear esas rutas de manera segura hay universidades que hoy también nos están acompañando entre los espectadores por ejemplo la javeriana sale y hace unos estudios de las rutas que hay alrededor para verificar justamente esas condiciones de seguridad y desde la secretaría distrital de movilidad los acompañamos a hacer esos recorridos pues que esa es una de las tantas acciones que podemos realizar de manera colaborativa y justamente por eso está en bici a la u trabajando de la mano con la secretaría distrital de movilidad le quiero dar ahora la palabra a la doctora Marta Castellanos para que nos cuente un poco acerca de esas barreras que han encontrado en el camino gracias Diana pues nosotros tenemos tres barreras principales que ya han sido mencionadas primero pues la cultura misma de la costumbre del uso de la bicicleta para nuestros estudiantes y docentes y si bien se han logrado recientemente como lo comentaba romper esas barreras al menos de culturales y de restricción de usar la bicicleta y aumentamos casi en un 200% su uso pues todavía existe digamos como ese miedo de poder usar la bicicleta de qué va a ocurrir y sobre todo pues que va muy ligado a lo segundo que es la seguridad para el uso de esta bicicleta estamos viendo y ustedes conocen muy bien las cifras las cantidades alarmantes de los surtos de bicicleta que se dieron a principios del año 2019 y esas restricciones de las rutas seguras y de poder tener a nuestros viciusuarios con el debido respeto también por ellos pues se convierte también en otra de las barreras es decir todas las normas de tránsito que pueda darle prioridad a los usuarios de bicicleta pues de todas formas todavía si se ha hecho un muy buen ejercicio desde la Secretaría de Movilidad todavía debemos seguir trabajando no solamente para que los carros particulares y el transporte público respete a los usuarios de bicicleta sino que ellos también fomenten ese uso adecuado de la bicicleta y de los sitios dispuestos como actores viales principales en el ejercicio otro punto que hemos encontrado como básico y que se vuelve una barrera muy compleja son las largas distancias que tenemos porque nuestros estudiantes la mayoría de ellos trabajan entonces tienen que tener unos recorridos de más de 13 kilómetros diariamente inclusive por recorrido porque van desde su hogar hasta el trabajo del trabajo a la institución y de ahí se devuelven muchas veces al trabajo si tienen que hacer algunas visitas a radio día o inclusive en la noche para su casa entonces se vuelven unas jornadas muy amplias unos recorridos muy amplios que se vuelven de todas formas unas barreras nosotros hemos hecho dentro de estas campañas de muévete ariandina pues hemos incentivado el uso de los reflectores de las cintas reflectivas de las luces led pero si consideramos que de todas formas una de las restricciones más importantes que estamos teniendo actualmente es la seguridad para el usuario de bicicleta no solamente la seguridad vial sino también la seguridad ciudadana que se da para ellos entonces pues ahí son aspectos que sin duda podemos seguir trabajando para que podamos hacer que la bicicleta sea cada vez un medio de transporte mucho más seguro y a la luz de estas circunstancias de un regreso a las instituciones de educación pues sea ese medio adecuado con el cual nuestros estudiantes se sientan mucho más seguros muchas gracias Diana bueno muchas gracias Marta de verdad esto es un asunto de todos los actores viales si bien promovemos la bicicleta y mucho se habla de la cultura del ciclista y que de pronto esos ciclistas en la calle están pasándose los semáforos etcétera realmente necesitamos llevar esto a una conciencia de que son todos los actores viales peatón conductores de los carros conductores de transporte público usuarios de todos los modos los que vamos aprendiendo a tenernos en cuenta los unos a los otros como como andamos en la vía como nos cuidamos entre todos bueno ahora le quiero dar la palabra al doctor Nicky al hermano Nicky Murcia de la Universidad de la Salle cuáles son esas barreras ok gracias igual creo que hay unas tres barreras que comparto con las que ya han nombrado algunos panelistas yo quisiera anunciar una primera que tiene que ver un poco más global y es como nos sentimos corresponsables del medio ambiente de nuestro medio ambiente natural y nuestro medio ambiente urbano creo que esto ya lo había nombrado Jaime en su primera intervención tiene que ver con la creación de la cultura ciudadana alrededor de esa responsabilidad que tenemos todos de nuestro medio urbano y nuestro medio natural una segunda que está centrada en lo que nosotros denominamos la experiencia del viciusuario como ya lo había nombrado entre esta experiencia pues ahí tenemos resistencias o dificultades con el tema de seguridad realmente que se golpean nuestros estudiantes vienen de zonas del sur y del occidente y el venir hacia el oriente hacia el chatinero hacia el centro o hacia Usaquén pues trae sus dificultades en ese recorrido en temas de seguridad en temas de la señalización como ya nombraban y esto pues comienza a generar como unos baches dentro de esta experiencia de de esta experiencia de viciusuario y un tercero que nosotros hemos ido detectando y que hemos comenzado a trabajar es la diferenciación de género en la en el uso de la bicicleta es decir más o menos por ejemplo en el caso de nosotros el 70% de los viciusuarios son hombres y el 30% son mujeres como podemos ayudar a las damas a las mujeres a que puedan incentivar mucho más el uso de la bicicleta es una de las preguntas que nos hacemos al interior de la universidad y sobre todo para favorecer el cuidado de ellas porque al ser también muchos hombres y al ser crudos dentro de los trayectos también se sienten vulneradas ellas en ese ejercicio entonces nombro a esas tres para para apoyar nuestra discusión muchas gracias el tema de género como logramos que las mujeres utilicen mucho más la bicicleta las barreras existen están pero también se ha demostrado como nos ha pasado en la Secretaría de Movilidad que cuando hacemos campañas específicamente dirigidas tanto a hombres como a mujeres para promover el uso de la bicicleta en las mujeres nos reportan un mayor número de viajes entonces eso prueba en gran parte que acciones de tipo cultural de promoción de comunicación son una de las vías que pueden ayudar a disminuir esta brecha entre los géneros bueno ahora le quiero dar la palabra a al doctor Jaime Frank y la Universidad Nacional mil gracias Diana pues creo que ya mis colegas han planteado un conjunto de barreras que evidentemente están presentes en una apuesta de esta naturaleza quisiera incluir más bien o mirar desde una perspectiva de la generación de los programas las barreras con las que nos hemos enfrentado y no tanto desde el punto de vista que ya ha sido suficientemente identificado en el panel de las barreras puntuales pero antes de mencionarlo quisiera anotar también algo que ha sido identificado en el panel pero aclararlo en el siguiente sentido esta propuesta de virar hacia la movilidad sostenible específicamente en en bici es una apuesta de cambio cultural y todo cambio cultural es un cambio de larga duración el cambio cultural no se produce porque tengamos el interés y determinemos una nueva forma de de movernos en la ciudad o porque establezcamos normativas o resoluciones o acuerdos frente al asunto por eso no hay que desesperarse digámoslo así si los cambios que vamos logrando son cambios paulatinos y en ese sentido yo vería que los programas como este de del objeto del panel los programas que hagamos en nuestras universidades y en el distrito en general deben estar acompañados de tres cuestiones que son absolutamente fundamentales recogidas un poco la experiencia de la universidad nacional uno la continuidad es necesario que garanticemos que no no con los cambios en las direcciones o con los cambios en los funcionarios o con los cambios en las miradas de quienes estamos al frente temporalmente de las instituciones se venga a pique o se se pierda la continuidad eso nos pasó a nosotros con Bicirrún iniciamos en el 2006 y tuvimos un bache de alrededor de dos o tres años antes de volver a reactivarlo y volver a arrancar es supremamente complejo y si el cambio cultural es un cambio de larga duración hay que mantenerse hay que persistir hay que insistir y de alguna manera para el panel de hoy hay que procurar que garanticemos que esto siga vigente en el tiempo el segundo en estos programas es fundamental la mirada integral si uno hiciera una sumatoria de los de los barreras que se han planteado hoy todas suman en esa mirada integral o en esa necesidad de mirar integralmente el asunto en la universidad nacional por ejemplo para resolver el tema de Bicirrún tuvimos que ligar a la dirección financiera y administrativa a la dirección de ordenamiento físico a la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones a la dirección de bienestar es decir que realmente miremos integralmente el asunto pero además de todo lo que ya se ha advertido aquí hay cosas que por ejemplo son importantes de revisar y analizar el mismo vehículo la misma cicla qué características tiene que tener una cicla realmente y cómo podemos garantizar incluso desde la misma desde el mismo diseño del aparato más confort para el usuario más facilidad de que tengan donde llevar sus textos sus libros etcétera etcétera yo creo que a eso hay que empezar a ponerle alguna atención cómo garantizamos la seguridad de las bicicletas cómo frente a seguridad podemos tener localizadores gps o alguna cosa que nos permitan tener una mayor seguridad o sea el problema es tan amplio y tan con tantos factores que esa mirada integral es fundamental en el caso nuestro por ejemplo es claro que tuvimos que desarrollar para para este incentivo al uso de la bicicleta al interior del campus talleres de mantenimiento dónde están los talleres de mantenimiento en nuestra ciudad entre nuestras universidades pero también en la ciudad si yo me pincho cómo resuelvo mi problema inmediato eso hace parte de esa mirada integral que es estrictamente necesaria la idea de los cicloparqueaderos que ya se han mencionado aquí cuando nosotros intentamos reanudar la propuesta tuvimos que llegar alrededor de mil setecientos cincuenta biciparqueaderos al interior de la universidad de tal manera que los cuatro mil estudiantes que están llegando en bicicleta si están en dos o tres turnos digámoslo así puedan tener acceso a los biciparqueaderos y aún nos quedamos cortos o sea esa idea de la mirada integral que ha sido suficientemente identificada en este panel me parece que es necesarísima pero incluso rompiendo los lugares comunes que tenemos normalmente frente a esta idea de la movilidad sostenible en sí y por último la necesaria articulación de involucrados nada ganamos con identificar desde una perspectiva integral las barreras y procurarlas solucionarlas si los distintos involucrados no están actuando alineadamente o armónicamente es fundamental si nos falla una pieza puede que no se desestabilice el sistema pero si nos fallan dos empieza a complicarse el asunto y si nos falla la mitad de los involucrados pues no logramos garantizar que realmente avancemos esos tres temas son tres barreras críticas me parece a mí en un programa no desde la perspectiva misma del funcionamiento del sistema sino desde la perspectiva del impulso al programa continuidad aproximación integral y articulación necesaria de los involucrados bueno gracias doctor Jaime y le doy la palabra al doctor William Castrillón de la Universidad Distrital pues a mí me parece muy importante que en este panel más o menos estamos de acuerdo con todas las universidades en relación con lo que tiene que ver con las barreras para poner en marcha y darle una buena continuidad eficiente a este modelo de sostenibilidad en la movilidad me uno a lo que han dicho las universidades en relación con el tema de seguridad en relación con el tema de distancia de la universidad de la casa yo debo decir que en la en las encuestas que hemos hecho en el diagnóstico hemos encontrado que más o menos el promedio de distancia que un estudiante tiene de la universidad de la casa para la movilidad a través de este medio de la bicicleta está entre 12 y 15 kilómetros y hay algunos estudiantes que tienen un promedio de movilidad más o menos por encima de entre los 23 y los 28 kilómetros porque tenemos un buen número de estudiantes que está por fuera del espacio del escenario del territorio distrital entonces tenemos estudiantes que están que tienen un buen digamos que que en la población que nosotros tenemos que son usuarios de la bicicleta pues viven por fuera de lo que es el entorno del distrito capital y creo que eso es un problema bien importante me uno un poco también a lo que dice el doctor Jaime en relación con la posibilidad de talleres de mantenimiento los estudiantes sufren mucho con el tema de talleres de mantenimiento por ejemplo cuando llegan a la universidad y no tienen digamos como los medios necesarios para poder hacer digamos reparaciones de sus medios de transporte que han tenido alguna avería o alguna situación particular en el trayecto que han tenido eso me parece que también es un elemento importantísimo dejar de lado como un primer elemento sustancial que tiene que ver con la seguridad digamos en la ciudad en la misma movilidad la seguridad que se tiene tanto para las mismas condiciones de movilidad o sea en la vía la seguridad vial el tema del respeto por el peatón el tema del respeto por el viciusuario y la otra pues la seguridad que tiene que ver con los temas de pues robos de bicicletas y hay una cosa que para nosotros es muy particular y es que pues nosotros no tenemos un campus unificado nosotros tenemos muchísimas sedes alrededor de la ciudad y cada sede es muy particular porque digamos en su infraestructura física pues digamos que tenemos condiciones muy diferentes todos ustedes conocen por ejemplo la sede de la Macarena que es una sede bastante emblemática para la universidad pero cuya arquitectura pues no es muy fácil para todos los temas de movilidad tanto digamos la movilidad interna dentro de la sede pues es una sede que no se ha diseñado específicamente para tener en cuenta pues la posibilidad de que los estudiantes puedan hacer esos desplazamientos como biciusuarios y entonces allí tenemos digamos unos elementos muy complicados en términos de la infraestructura física para el diseño de esos biciparqueaderos en cada una de las sede de otro lado pues tampoco tenemos cubierta toda la la oferta de biciparqueaderos a pesar que hemos hecho trabajos para aumentar las posibilidades de biciparqueaderos pero tenemos muchísima dificultad en lo que tiene que ver con oferta y demanda de los usuarios para estos biciparqueaderos entonces nos unimos realmente en lo que tiene que ver con estos problemas para la transformación o las barreras que se han presentado resumiendolo en inseguridad en infraestructura en distancia de los recorridos en los talleres de mantenimiento en la relación demanda y oferta y una cosa que es también clave allí es los caminos que se tienen que llevar institucionalmente para la implementación de esta política institucional que pues por la misma pluralidad que tiene la universidad y el respeto por cada uno de los de las integrantes de la comunidad pues esa esos caminos para la implementación de esta política institucional de movilidad y sostenibilidad pues son un poco pues difíciles que tenemos que ir recorriendo en la medida de las posibilidades institucionales muchas gracias gracias doctor William bueno entonces ya hemos tenido un parorama de cómo se mueven las universidades que están haciendo qué obstáculos se han encontrado en el camino de muy diversa índole que ya nos sistematizaron un poco en cuáles factores se pueden reunir esas dificultades y teniendo en cuenta que estamos trabajando por un cambio cultural por un cambio de hábitos de movilidad vamos a tener en cuenta el factor de la contingencia sanitaria por COVID y es bien teníamos veníamos como en una línea recta llegó la pandemia nos cambió el panorama algunas cosas creemos que las facilitó para la movilidad sostenible otras cosas implicaron tener unas nuevas barreras para las universidades fue y está siendo un reto altísimo por ejemplo poder dar las clases a distancia y ya viendo el panorama de una situación actual de reactivación económica y de un regreso y aquí digamos no voy a hacer la ronda por todos sino los que nos quieran aportar su experiencia ¿qué tienen planeado en este momento para seguir promoviendo movilidad sostenible y qué significó esta llegada de la situación de pandemia en este esfuerzo de cambio cultural ¿quién nos quiere compartir su punto de vista? ¿qué están haciendo las universidades? bueno si pueden tomar la palabra bueno si me escuchan allí sí 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 bien bueno muy bien digamos este punto para la universidad distrital en particular debemos decir que desde el consejo académico se ha asumido que el periodo 2023 se desarrolle todo de manera digamos que utilizando herramientas digitales es decir todo lo vamos a hacer de manera virtual sin embargo hemos empezado a desarrollar como una 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 política que permita ir proyectando hacia adelante como una experiencia vivida en este periodo de confinamiento de la eficiencia que puede ser el teletrabajo que nos parece que de alguna manera hemos así salido adelante de manera eficiente en todo el tema de del trabajo en casa y entonces institucionalmente tendremos que ir revisando todos estos que nos permitan un poco reducir la movilidad y hacer un poco más eficiente digamos el trabajo que desarrollan nuestros funcionarios en las casas y también se ha venido promoviendo al interior de la universidad lo que tiene que ver con el uso del transporte masivo como les decía pues la adecuación de la de la circular 3627 del 2016 donde la universidad asume el reto y entonces restricciones en la movilidad y compartir el uso digamos hacer uso del transporte compartido de tal suerte que podamos reducir el uso del carro particular y trabajar un poco más en el uso del transporte compartido nosotros hoy tenemos un déficit importante como lo decía anteriormente en los biciparqueaderos y en el marco del plan estratégico de desarrollo con los nuevos el plan de espacios que hoy se está trabajando en la universidad pues este es un tema de alta prioridad para poder tener espacios para los biciparqueaderos como un tema prioritario en la universidad entonces yo creo que de esta de este escenario que hoy tenemos en día de confinamiento por el tema de la pandemia creo que la universidad ha aprendido al igual que todas las instituciones creo que hemos aprendido la importancia o las posibilidades que nos deja el trabajo en casa y el uso de herramientas digitales para hacer un poco más bueno para afianzar un poco el trabajo de manera más eficiente con todos nuestros funcionarios muchas gracias muchas gracias y pues se vislumbra esta posibilidad también de de llegar a evaluar realmente que si hay labores que se pueden hacer a distancia y esa esos trabajos a distancia implican menos viajes para la ciudad entonces pues allí también estaríamos trabajando por la movilidad sostenible y quiero dar ahora la palabra a la doctora Marta Castellanos del área andina gracias Diana bueno pues esta situación de la pandemia nos llevó a todos a repensarnos por supuesto a enfocarnos principalmente en toda la prestación del servicio educativo de manera virtual y pues afortunadamente hemos sido pues líderes en el ejercicio sin embargo y para ahora este regreso hemos venido promoviendo el buen uso de la bicicleta y aquí nos hemos estado acompañando de varias instituciones y un poco lo que decía previamente el hermano que estaba comentando de los riesgos que se pueden tener en la bicicleta para las mujeres y que lo han manifestado en varias oportunidades pues venimos trabajando también en alianza con una fundación que se llama Niñas Sin Miedo que ellas están buscando empoderar en el uso de las bicicletas a las mujeres y las que están acompañando dándoles un apoyo psicológico para algunas de ellas que han podido tener alguna circunstancia compleja y en los temas de COVID además estamos siguiendo con las ferias verdes en ejercicios remotos invitando a la concientización del uso de la bicicleta porque consideramos que hoy por hoy puede ser sin duda uno de los medios de transporte más seguros que nos puede apoyar el evitar el contacto en multitud de masa con otras personas y consideramos que definitivamente la bicicleta pues tiene esas bondades entonces por eso estamos inclusive llevando a que nuestros voluntariados nuestros estudiantes sean esos promotores del ejemplo del uso de la bicicleta retomando esas rutas que ya habíamos señalado anteriormente y estas muy buenas prácticas y consideramos que con este tipo de campañas vamos a lograr aumentar en un 50% el uso de la bicicleta todos estos ejercicios además desde una conciencia responsable pues nos llevaron ahorita hace menos de un mes a ser galardonados con el premio Andesco a la sostenibilidad por este tipo de estrategias en las cuales son los mismos estudiantes los que dan ejemplo los mismos docentes que nos ayudan en este ejercicio para poder hacer un uso decidido y responsable de la bicicleta muchas gracias Diana bueno muchas gracias y ya por último para cerrar esta pregunta le doy la palabra al hermano Mickey Murcia de la Universidad de la Salle desde la Universidad de la Salle nuestras reflexiones también van coincidiendo con lo que decía el doctor sobre teletrabajo es un tema que nos parece muy importante de fortalecer de tal modo que muy seguramente el año entrante tendremos políticas más claras sobre este tema una segunda tiene que ver con campaña de promoción para el uso de la bicicleta para afianzar este tema dentro de la Universidad de tal modo que sea no solamente por bienestar de salud sino también de esta parte de cuidado con respecto al virus y tercero nosotros tenemos diseñado un programa que se llama bicicletas compartidas para candelar y para chapinero y este programa de bicicletas compartidas es la universidad compró un grupo de bicicletas que se prestan a los estudiantes para poderse movilizar dentro de la ciudad este ejercicio no lo pudimos implementar debido al inicio de la pandemia pero está dentro de esta estrategia poder generar con ellos con los estudiantes y con todo el personal de la universidad poder generar esta campaña a través de un elemento como tal de la bicicleta compartida gracias bueno muy bien y ya nos acercamos a la última pregunta pero la más importante de todo este panel que tiene que ver con ya en una visión a futuro y gracias a la experiencia que ustedes han ganado todos esos esos obstáculos superados y por superar esa experiencia de haber invertido de haber trabajado con estudiantes de haber escuchado a los colectivos bueno este es el momento de poder decir qué mensaje le vamos a dar a las universidades a todas las instituciones de educación superior que nos están viendo cuáles son esas recomendaciones muy claves de cómo se promueve movilidad sostenible y cómo podemos trabajar de maneras colaborativas entre las universidades entonces acá pueden levantar la manito y les doy la palabra empecemos con la doctora Marta entonces gracias Diana pues yo creo que este es un momento en el que las universidades que siempre hemos tenido muy buena comunicación y relación nos sentemos a mirarnos por sectores de la ciudad es decir quienes están en el centro quienes están en Chapinero en el norte etcétera en el sur y empecemos a hacer acuerdos de horario de entrada y salida tanto del equipo administrativo como de los estudiantes y docentes eso sin duda nos puede ayudar muchísimo a tener una gestión coordinada a no saturar los sistemas públicos a que si vamos a seguir utilizando la bicicleta pues haya también menos cantidad de personas usando las ciclorrutas al mismo tiempo y nos ayuda un poco a ese distanciamiento que se ha dispuesto creo que podemos conversar hablarnos para tener también unos cinturones de seguridad que podamos disponer entre todos nosotros para poder hacer este ejercicio entonces pues Diana creo que hoy más que nunca las instituciones nos debemos hablar debemos conversar y debemos trabajar de la mano para poder aprovechar estas circunstancias que estamos teniendo gracias bueno aquí está formulada la muy valiosa invitación ¿no? de continuar este trabajo en conjunto creo que me había pedido la palabra el hermano Niki Murciats sí gracias Diana yo creo que en continuidad con lo que dice la doctora Marta en estos canales en nuestras comunicaciones que tenemos fruto de este ejercicio se presenta el libro que se ha ido trabajando dentro de las universidades creo que podemos ir creando preguntas de estrategias puntuales como por ejemplo las caravanas universitarias que permitan esas movilidades que está planteando ahorita la doctora Marta en segundo lado podríamos también a partir de los cicloparqueaderos que tenemos en las universidades crear una red de cicloparqueaderos que nos puedan conectar en los desplazamientos a lo largo de la ciudad una tercera sería en el tema de por ejemplo tener unas cátedras compartidas sobre este tema de movilidad sostenible en la ciudad que nos puede nos podemos conversar ya que varios de nosotros de nuestras universidades tienen grupos de investigación y que podríamos hacer unas aproximaciones muy interesantes pero no solamente al interior de nuestras universidades sino en red de tal modo que pudiéramos favorecer esas reflexiones mucho más amplias y por último pues generar temas de investigación puntual que tuviéramos por ejemplo apalancadas o acompañadas por la subsecretaría de movilidad creo que esas cuatro nos podrían ayudar y contribuir a seguir mejorando este ejercicio de la reflexión de la movilidad sostenible gracias claro que sí toda la disposición desde desde la secretaría distrital y con en bici a la U sin duda lo vamos a seguir logrando le doy la palabra al doctor William Castrillón de la universidad distrital muchas gracias Diana bueno miren nosotros creemos que podríamos hacer algunos trabajos conjuntos con las demás universidades en términos por ejemplo de articular rutas seguras y grupos de acompañamiento con las diferentes universidades y con el distrito capital para hacer un diseño de esas rutas y uno digamos trazar hacer unos trazados en los cuales los estudiantes se puedan movilizar en unos en unos horarios adecuados de acuerdo con las necesidades y la oferta que se tenga el perdón la demanda que se tenga por parte de los estudiantes determinar unos sectores seguros con ayuda al distrito capital y digamos la comunidad en general y hay un tema que nos parece muy importante es la posibilidad de desarrollar aplicaciones para planificar rutas de viaje y transporte compartido esto lo podríamos hacer digamos en el desarrollo tecnológico de tal manera que esta aplicación estas aplicaciones puedan ser de digamos de manejo directo por parte de los estudiantes y otro tema que nos parece que también puede ser muy importante es hacer alianzas público-privadas que permitan tener disponibilidad de ese medio de transporte ya sea alquiler de bicis eléctricas alquiler de patinetas todas estas cosas y desarrollar al interior de la ciudad la posibilidad de tener estos medios de transporte disponibles para atender la demanda y de otro lado pues implementar desde desde la academia en un marco común toda esta política del uso de la bici digamos que desde todas las universidades pudiéramos hacer un escenario digamos de política universitaria tal como le decía ahora el profe que nos que me antecedió poder tener una cátedra universitaria en donde estemos hablando del mismo en el mismo idioma y en el mismo lenguaje acerca de la movilidad sostenible para el distrito capital esas serían como en síntesis las propuestas que podríamos tener nosotros para tener una movilidad sostenible en la ciudad muchas gracias gracias doctor William pues nombra bastantes lados por los cuales trabajar le doy la palabra al doctor Jaime Franck y la universidad nacional bien gracias pues yo dentro de las ideas tenía un par de ideas que ya coinciden con las propuestas del hermano y del de nuestro colega William de tal manera que me parece que esos son dos acciones que podríamos empezar a trabajar en el corto plazo yo lo había mencionado aquí como el diseño de rutas universitarias que pueden estar acompañadas de rutas seguras y que pueden caracterizarse es decir que tengamos unas rutas para bicicletas dentro de los trazados que ya están en el distrito que se caractericen con esa idea de rutas universitarias de tal manera que pudiéramos garantizar que en esas rutas universitarias se sumara digamos como la infraestructura de lo que pudiera ser requerido para que los universitarios para que los estudiantes encuentren una infraestructura digamos que les llame la atención además hay una particularidad la concentración del sector universitario está muy bien el corredor oriental de la ciudad de tal manera que no sería muy complejo buscar que se demarquen unas rutas como rutas universitarias lo segundo la propuesta del hermano Niki me parece absolutamente valiosa la idea de tener unas cátedras compartidas que estén orientadas a presentar digamos desde esa perspectiva del mayor valor que significa el uso de la bicicleta que es lo que ganamos además de movilidad y me parece que es muy importante que nos uniéramos o buscáramos la posibilidad de tener una cátedra que incluso pudiera ser rotativa por universidades o compartida o con módulos de acuerdo con las fortalezas de cada institución y uno tercero que sí me parece muy interesante que pudiéramos mirar es constituir una red de unidades de comunicación de las universidades que están interesadas en este tema de tal manera que a partir de esa red de unidades de comunicación pudiéramos poner en nuestras páginas web en redes sociales institucionales en los medios de comunicación que cada uno pueda tener en la emisora de la distrital en la emisora de la nacional etcétera etcétera los avances que vayamos teniendo en un proyecto de esta naturaleza en una alianza interinstitucional de esta naturaleza todos en las universidades en general tenemos canales que podríamos utilizar y que podrían servir para divulgar tanto las rutas como las cátedras como las propuestas que ha hecho por ejemplo la doctora Marta del área andina y demás iniciativas que vayan surgiendo porque yo creo que lo que lo que vamos o lo que tenemos hoy a partir de este panel es la consolidación de un grupo de interesados un grupo de instituciones interesadas más los otros que han participado en todo este programa pero además podemos ir apalancando cosas a futuro de tal manera que podamos darle alguna esperanza de continuidad que es una de mis preocupaciones que ya había presentado en la intervención anterior mil gracias Diana Bueno y les cuento que por acá por interno ustedes no se imaginan lo que está pasando pues nos están acompañando estudiantes líderes de movilidad de 14 universidades y doctor Carlos Sánchez de la Universidad Jorge Tadeo Luzano nos están aquí reclamando todos lo quieren estudiar todos lo quieren escuchar sus estudiantes están aquí pero por qué no habla el doctor Carlos bueno entonces están haciendo una barra impresionante lo quieren escuchar así que tiene la palabra doctor Carlos está con el micrófono apagado o yo no lo escucho por lo menos ya ya lo aprendí no es yo creo que esto es una muestra de la importancia de los colectivos en la universidad que les hemos dado un estatus muy importante institucional y que quieren participar en todo cosa que nos complace muchísimo mire frente a esto pues ya hay unas ideas importantes lo de la cátedra se me hace fundamental sobre todo para dar la importancia o para darle realce a la importancia de la movilidad sostenible en una ciudad y como parte de todo el sistema de energías y de movimiento no contaminante y sostenible pero digamos en tanto que eso puede mover una cultura y puede ser a más largo plazo pueden haber cosas como las que han planteado la de las rutas seguras el distrito ya hace algunos tiempos hizo estudios sobre esto especialmente para vías peatonales con trazados hay estudios muy completos que de pronto no se han utilizado estas rutas peatonales seguras podrían utilizarse también para rutas en bicicletas seguras y mirar cómo se puede coordinar esto con el distrito necesariamente puede haber unos entornos unos lugares donde las universidades podemos participar pero como se estaba planteando el ámbito de movilidad puede ser muy extenso de 20 kilómetros de 12 kilómetros que escaparía digamos a la acción de las universidades y la participación en esas rutas seguras yo creo que eso se requiere la acción del distrito dentro de una política de seguridad para el transporte y la movilidad sostenible hay algo que se puede hacer y ya lo propusimos desde hace desde hace unos 4 o 5 años para el entorno de las universidades del centro de Bogotá nosotros estamos partiendo que los estudiantes están de van de su casa a la universidad estudian y se devuelven pero resulta que los estudiantes los jóvenes por lo menos en el ámbito del centro de la ciudad se mueven dentro del centro de la ciudad ellos van a almorzar a un sitio van donde sus amigos a la universidad de la Salle van donde sus amigos a la universidad distrital es decir tienen muchas actividades pueden ir a alguna presentación artística en una de las universidades que no es la suya es decir los jóvenes y los estudiantes sus recorridos no son la casa y la y la y la universidad tienen vida social tienen vida cultural y eso podría podríamos apoyarles y le daría un gran ambiente y una gran actividad a la a la movilidad en bicicleta y es que las universidades podamos disponer de nuestras bici parqueaderos de forma que cualquier estudiante de las universidades pueda llegar por ejemplo a la candelaria si están en las nieves pueden ir a la candelaria dejar su su bicicleta de forma segura volver otra vez a su universidad o irse para su casa y eso se ha planteado pero la verdad no lo hemos logrado en el año 2016 con las universidades del centro dentro de la corporación de universidades del centro de Bogotá se creó una aplicación que se llama Bicimob esto que perseguía que cualquier estudiante de las universidades vinculadas a la corporación se pudiera inscribir en esta plataforma se identifica su medio de transporte se identifica al estudiante y una vez allí podría en un momento determinado hacer reservas muy rápidas para su bicicleta desde luego con esa seguridad que hay identificación tanto de la persona como del vehículo y podrían ir podrían desplazarse dejar su bicicleta le damos una gran alternativa internamente dentro del ámbito de las universidades y esa y esa plataforma está disponible es decir esta se ofreció a las demás universidades en el centro no logramos que prendiera esta idea la estamos utilizando nosotros en la universidad la estamos utilizando pero podría ser una un anticipo a proyectos más grandes que podíamos hacer y le damos una gran libertad de movilidad a nuestros estudiantes dentro del ámbito de las universidades gracias Diana bueno muchísimas gracias tenemos al doctor Alejandro Chain de la Universidad del Rosario ha estado un poquito como con problemas de señal pero doctor Alejandro ya está disponible para intervenir pero yo para responder tu pregunta lo que te diría es cada una de las universidades aquí presentes hemos realizado un trabajo muy fuerte para incorporar esa cultura y la dimensión del buen uso de la bicicleta en las universidades también lo que hemos realizado es un esfuerzo muy fuerte por incorporarlo en el plan estratégico ahora lo que viene como lo decían las otras personas del panel es empezar a articular esas propuestas estratégicas entre todas las universidades experiencias previas muchísimas como están las de los corredores seguros están como las inversiones en conjunto que estamos realizando en laboratorios como todas las investigaciones que realizamos en conjunto luego definitivamente si se puede y yo aquí pongo una sobre la mesa es muy importante que podamos también realizar una medición de impacto del buen uso de la bicicleta entre todas las universidades aquí presentes sin duda esa medición de impacto nos daría una línea base muy importante para continuar con las estrategias gracias bueno yo creo que ha quedado en evidencia que las universidades tienen una completa disposición a trabajarle al tema no solo han venido realizando esfuerzos sino que están abiertos a hacer nuevas cosas a trabajar en red a crear cátedras conjuntas a compartir tecnología a compartir aplicaciones a dar un paso muy importante que tiene que ver con hacer mediciones tomar indicadores porque querer saber cómo se están moviendo nuestros estudiantes cómo se están moviendo las comunidades universitarias tener los datos será supremamente importante para tomar decisiones hacia futuro bien en este momento voy a darle la palabra a nuestros espectadores que nos están viendo en facebook live me han enviado bastantes preguntas y saludos entonces se los quiero compartir con todos ustedes rápidamente ciclista Pierre Viteri nos habla de que las alianzas entre el gobierno y la empresa privada y la sociedad civil se están planteando bastante la disminución del uso de vehículos motorizados y el efecto será más visible a través de la bici o la caminata y nos manda un abrazo desde Lima Perú entonces pues tienen una gran fe en que la cultura de la bicicleta y de la caminata pues logre unos impactos culturales importantes Ana Oliva Pérez Velázquez nos dice que bueno todas las universidades comprometidas con la movilidad de Bogotá el trabajo en equipo es fundamental y les envía sus felicitaciones Sebastián Vega nos dice que es importante tener rutas seguras para disminuir la inseguridad es importante fomentar el uso de la realización de caravanas y de grupos asociados con los colectivos de las universidades este tema de trabajar en grupos se puede hacer mucho desde los movimientos estudiantiles Andrea Díaz Pulido nos dice así como la educación es el motor de transformación de la sociedad la bicicleta simboliza el motor de transformación hacia ciudades sostenibles desde la Universidad del Rosario trabajamos para hacer esto una realidad en Bogotá aquí definitivamente todos muy comprometidos tenemos saludos de varios estudiantes de las universidades Fiver Ordóñez Rojas nos cuenta que está realizando un trabajo de investigación sobre los factores que causan accidentalidad en los viciusuarios y uno de esos factores tiene mucho que ver con cultura ciudadana y el irrespeto a las normas de tránsito está en un proyecto de alumnos de la Escuela General Santander y el aporte de su institución que quiere resaltar es que se requiere desarrollar una herramienta tecnológica que le permita a los entes de control tener información de tiempo real de los percances que se presentan que presentan los ciclistas en la vía y de esta manera poder tomar acciones contundentes y ejecutarlas para mitigar la accidentalidad en los viciusuarios bueno es trabajar el tema de accidentalidad unido a posibilidades tecnológicas para hacer esos seguimientos por ejemplo detectar puntos claves de accidentalidad del público en facebook la pregunta es muy muy constante acerca de qué están haciendo las universidades para educar a los ciclistas en el respeto por las normas y las obligaciones que tienen a la hora de subirse a una bicicleta ¿qué más? una gran barrera Natalie Sachka Díaz nos dice una gran barrera para usar la bicicleta es la falta de intermodalidad y bicicletas públicas compartidas para la secretaría si ha pensado en implementar sistema de bicicletas públicas pues voy a recoger todas estas preguntas aprovechando que nos acompaña Sergio Martínez también para dar un cierre con esta información de interés público Natalie Sachka también nos dice la ley 1503 de 2011 establece que las instituciones educativas tienen un rol importante en la educación vial que se ha hecho al respecto dirigido no solo de puertas hacia adentro de las universidades y Vale Reyes nos pregunta ¿cómo pueden vincularse a la nueva propuesta de Corredor Verde de la carrera séptima? Bueno entonces para sintetizar de todo esto que nos envían los quienes nos están viendo y nos están escuchando pues hay un gran interrogante acerca de la cultura de los ciclistas ¿no? la formación todo este tema de respeto a las normas está por otro lado el tema de inseguridad y de accidentalidad de los ciclistas y también una pregunta sobre bicicletas públicas antes de darle la palabra al doctor Sergio Martínez para hacer el cierre quisiera saber si alguna de ustedes quiere manifestarse respecto a lo que nos están preguntando quienes nos ven en este panel Bueno yo creo que aquí es muy importante como lo manifiestan nuestros oyentes en este panel esas alianzas entre las universidades esa posibilidad de realizar estrategias conjuntas que nos permitan el desarrollo de una movilidad sostenible y la implementación de política digamos de políticas públicas en todas las universidades que nos lleven primero a hacer un escenario de integración para dar respuesta efectiva al tema de la movilidad y segundo para que haya una participación efectiva en digamos como en respuesta a lo que tenemos que hacer con la ciudad de disminuir el uso digamos de todo lo que tiene que ver con el transporte motorizado e incentivar al interior de la educación superior con una propuesta común y creo que esa es digamos lo que nuestros oyentes están trabajando a través del chat y entonces nuestra obligación es atender un poco ese trabajo común que tenemos que hacer todas las universidades para la implementación de esta política pública de movilidad sostenible y pues bueno ya tenemos nosotros la obligación de trabajar al interior de cada una de las universidades muchas gracias doctor william bueno y nuestro subsecretario de política de la movilidad doctor sergio martínez que nos ha acompañado en todo este evento les quiere hacer una una presentación muy especial un fruto que ha dado en bici a la u este esfuerzo de las 14 universidades que nos acompañan que quiero hacerles rápidamente la la mención quienes nos acompañan hoy están la fundación universitaria del área andina universidad central universidad de los andes universidad de la salle universidad del rosario universidad distrital francisco josé de caldas universidad ean universidad javeriana universidad jorge tadeo lozano universidad nacional abierta y a distancia unad universidad nacional de colombia sede bogotá universidad pedagógica nacional universidad santo tomás universidad sergio arboleda todos ellos participaron para de lo que nos va a hablar el doctor sergio martínez sergio tienes la palabra bueno diana muchas gracias muchas gracias a todos nuestros invitados antes de pasar a compartirle la sorpresa simplemente pues quería contarles que los estuve escuchando muy atentamente y me alegra mucho que estemos tan alineados en los objetivos y en muchas de las estrategias nosotros claramente ustedes tienen un rol dentro de sus comunidades nosotros desde la secretaría tenemos el rol no solamente de agrupar todo este tipo de diferentes comunidades sino de pensar en toda la ciudad como un todo cuando ustedes hablaban de barreras pues claramente se referían a las barreras que tienen en sus universidades y pues están muy alineadas con las barreras y con los objetivos que estamos tratando de solucionar desde la secretaría simplemente contarles muy rápidamente tocando algunos de los temas que nos hacen que nos presentan los los asistentes al evento nosotros estamos trabajando en implementar una política pública de la bicicleta esto es como un compas distrital que ya estamos a punto de terminar que debería quedar listo este año y ahí se articula pues todos los ejes de acción para poder fomentar el uso de la bicicleta de una manera estructurada sistemática comprometida desde que toda la administración ya queda pues con unos compromisos muy claros es una política pública que va está planeada hasta el 2038 ya con compromisos de cuántos recursos hay que invertir cada sector cada entidad con unas metas definidas muy claramente entonces aquí es donde vamos a poder articular muchas de las cosas que ya hemos venido trabajando y muchas de las barreras que ustedes identificaron puntualmente sobre el tema de bicicletas compartidas si lo estamos trabajando claramente es una prioridad y pues les cuento que esperamos abrir una licitación ya para esto a finales de este año en diciembre y bueno volviendo aquí al tema central del evento entonces como decía Diana pues les tenemos una sorpresa aquí a nuestros a nuestros invitados y es que vamos a estar entonces lanzando a partir de hoy la guía de buenas prácticas de promoción de la movilidad sostenible en las universidades en Bogotá esto es una publicación que hemos trabajado con 14 universidades donde ellos comparten pues su experiencia desde estrategias en políticas en cómo han mejorado la infraestructura cómo han promovido diferentes tipos de acciones para promover el uso de la bicicleta en sus comunidades y es muy interesante porque la guía cuenta la experiencia de todas las universidades entonces nos cuentan cómo lo hicieron cuánto les costó qué impactos tuvo qué problemas tuvo cuánta gente se beneficia de esto y pues esperamos que le sirva no solamente a las demás universidades de Bogotá sino como decíamos al principio a muchos otros centros educativos no solamente de Colombia sino esperamos que de otras de otros países también y todo esto surge a raíz de como decía Diana de esa primera caravana de ese primer compromiso que llamamos en bici a la U el año pasado y ahí un trabajo bastante importante hicimos en conjunto para sacar esto adelante entonces pues nada no me queda más sino compartirles esto estamos muy contentos de poder compartir esto con ustedes y como les decía pues la publicación queda disponible en nuestras redes a partir de hoy entonces muchísimas gracias no solamente a nuestros invitados sino a los representantes a toda la gente que trabajó en las 14 universidades para hacer esta guía posible muchas gracias bueno muchísimas gracias Sergio muchas gracias a todos en pantalla tenemos a las universidades que participaron en este en este gran esfuerzo fue un trabajo de recoger realmente como todo lo que han realizado fueron muy generosas al compartirnos esos datos de cómo fue la inversión que se puede hacer y esperamos que pues que sea un documento que le sirva a muchas muchas instituciones de educación superior no solamente de Bogotá ojalá esto llegue a Colombia fuera de Colombia y queremos decir desde la Secretaría Distrital de Movilidad pues que valoramos estos esfuerzos que estamos muy muy satisfechos de ver la voluntad real que se ve aquí en el panel de hoy muchos rectores de las universidades que ustedes ven en pantalla querían hacerse presentes pero pues por motivos de agenda no les fue posible asistir sin embargo ellos manifiestan pues su total apoyo y aporte con esta idea y ya diciendo eso quiero darles darle las gracias a todos a nuestros rectores y vicerectores que nos acompañaron hoy a Sergio a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live y las plataformas y bueno aquí quedan todas las las ideas para seguir adelante con este trabajo muchísimas gracias a todos muchas gracias a ustedes y una felicitación sincera por esta este lanzamiento de las buenas prácticas de la promoción de la movilidad sostenible estaremos muy atentos y obviamente a todos mis colegas de panel abiertos en la Universidad Nacional de Colombia a lo que podamos avanzar conjuntamente con la Secretaría de Movilidad gracias y felicitaciones por estas buenas prácticas maravillosas que estemos las universidades participando y cuenten con nuestro apoyo divulgación y sobre todo cumplimiento de estas prácticas gracias a los compañeros de panel un abrazo para todos gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo muy especial muchas gracias muchas gracias para todos muy amable bueno ya por último lo que te va a hacer preguntan donde conseguiremos esta guía y este documento muy atentos a las redes sociales de la Secretaría Distrital de Movilidad porque estaremos compartiendo el link donde este documento sea descargable es un documento digital la idea es que sea accesible y que vaya a todas partes y lo estaremos mostrando a través de Twitter Instagram y todas nuestras redes sociales bueno ya esta es la despedida oficial hasta luego muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos hasta pronto gracias 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 Gracias. Gracias.